Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal están mis people? ¿Qué tal está mi gente? ¡Ay Dios mío la pepetilla Jarmurdo, qué rica está! ¡Tócate las pelotillas! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante porque os voy a dar mi opinión sobre la trayectoria de Playstation y esta generación de Playstation 4 donde hemos tenido un año 2016 muy muy jodido, retrasos, remasterizaciones y un montonazo de cosas que no nos han gustado y la verdad es que esto tiene que cambiar sí o sí, ¿vale? Entonces he estado analizando todo lo que viene para Playstation 4 en el año 2017 y digamos que la magia de Playstation vuelve en 2017. ¿Por qué digo todo esto? Porque realmente, ya os digo, me he estado informando, he estado buscando muchísima información para ver todo lo que traería Playstation respecto a este año 2017 ya que sabéis que entraríamos en el tercer año, llevamos de generación y digamos que ya cuatro años en la consola, aquí es cuando tienen que poner bacalao del bueno y es más, hasta chuletones que salgan ardiendo cuando juegues a juegazos que están por llegar, ¿vale? Entonces chavales, ya os digo que en primer lugar quería hacer mención al juego que yo le tengo muchísimas muchísimas ganas, de hecho seguramente lo suba al canal en modo de directo, en modo de gameplay o como sea, ¿vale? Pero este juego sí quiero compartirlo con todos vosotros y sería la remasterización de Crash Bandicoot, ¿vale? Esa en Trilogy, ¿no? Entonces digamos que se compone este Crash Bandicoot es una remasterización de los que salieron en Playstation, ¿vale? Y digamos que no solamente va a ser una remasterización ni es un remake, ¿vale? Sería una remasterización pero digamos que le están cogiendo y haciendo lo gráfico otra vez de nuevo pero conservando todos y absolutamente todos los elementos de lo que tenía el otro Crash Bandicoot original, ¿no? Entonces digamos que va a ser como el original pero con los gráficos modelados de nuevo y todo, ¿vale? Y digamos que no es un remake tampoco O sea, toda la historia igual, todo igual El de la cabeza sí que la tiene como yo con una N aquí También igual, todo igual, ¿vale? Así que no os pongáis tontos que va a ser todo igual, ¿vale? ¡Harmurdo! ¡Qué guapete eres! Seguimos Bueno, chavales Entonces también hay juegos como The Last of Us que ya sabéis que están desarrollo y tal El desarrollo no estaba tan atrasado como nos han hecho pensar Ya que este juego podría salir lo que viene siendo a finales de 2017 Le calculo yo Pero ya veremos cómo va la historia, ¿vale? De momento se están filtrando cosas y demás Y ya está claro que es oficial de que están trabajando en ello Ya que han estado liados con Uncharted y demás Pues ahora ya se metrán de lleno con The Last of Us, ¿vale? Otro juego que está por venir en 2017 si no se retrasa Luego también vamos a tener juegazos como Horizon Zero Dawn Ya sabéis que este juego es de los desarrolladores de Killzone y demás Y digamos que es un juego pues que pinta muy bien, ¿vale? Ya sabéis que se estrena nueva IP Y ya veremos a ver qué es lo que nos separa este juego, ¿vale? Muchos otros le conocéis Muchos otros habéis comprado incluso PlayStation 4 por este juego y tal Y esperemos que al final cumpla con lo esperado y desapercibido, ¿vale? Vamos Bueno, chavales, luego también tendríamos Final Fantasy VII Remake Los que me conocéis desde hace tiempo en el canal Os lo he dicho muchas veces Mi juego favorito por excelencia es Final Fantasy VII ¿Por qué motivos? Porque realmente cuando lo compré lo quería devolver Yo había para ahí un cabezón rubio Y otro con barba, sin brazo y con una metralleta Y realmente dije yo, aquí y ahí me junge del malo, ¿vale? Entonces cogí y estuve jugando un poco y tal Y quería devolverlo, no le quería al juego Dije vaya puta mierda que me he comprado Y luego dije bueno, ya que está pagado Vamos a jugarle un poco Y si no, pues mira No vuelvo a jugar y punto Seguí avanzando en la historia Me fui enganchando a la historia Y la floristera guapa con esas curvas Que parece una guitarrita española Esas formas tan bonitas 90-60-90 Y digamos que me enamoré de ella, ¿no? Entonces seguí jugando en el juego Seguí tal y no sé en los cuantos Y ya fue cuando me partió el alma E intenté resucitarla hasta el final Cuando luché contra Génova Y realmente Génova la maté Pero la Aerith fue a tomar por culo Y murió, ¿vale? Y no la volví a ver nunca más Pero fue una historia bonita Donde me hizo sentir Removerme el corazón y el interior Y fui cuando me di cuenta De que ese juego de rol Tenía algo especial, ¿vale? Seguimos Luego también Tenemos el juego de Gravity Rush 2, ¿vale? Ya sabéis que la remasterización Está en PlayStation Store Ahora mismo de oferta y tal Y esa remasterización Viene de lo que viene siendo PlayStation Vita Era un exclusivo Lo que pasa que estos sinvergüenzas Le quitaron la exclusividad A PlayStation Vita Dijeron pues para PlayStation 4 Porque a la gente le ha gustado mucho en Vita, ¿no? Entonces Digamos que ahora va a salir el 2 Entonces Ya os digo Si tienes ganas de coger Y de jugar un poquito con la gravedad Y ver como se te despegan Los pies y los guanetes del suelo Pues realmente Te le recomiendo Que te cojas Y te compres el de Gravity Rush 1 Que vale 15 euros me parece Y luego ya te enganches con el 2 A las faldas de la niña, ¿vale? Seguimos Bueno Luego tenemos Lo que viene siendo Dreams Este juego ¿Harmurdo lo estáis leyendo? Sí, chavales Harmurdo Va para arriba Va para mayor Y realmente Si se apunta a las cosas Eficacia aprobada, ¿vale? Seguimos Entonces Dreams Es un juego Desarrollado por Media Molecule Molecule, ¿vale? Lo voy a decir así, ¿vale? De buen rollito Y digamos Que este juego Trata de crear, ¿no? Tú te vas a poder crear Tus propias historias Tu propia magia Tu propio cuento Tu propia mierda, ¿no? Y realmente Son de los desarrolladores Media Molecule Creadores de LittleBigPlanet 1 Y LittleBigPlanet 2, ¿vale? Entonces Estos tíos Cogieron Y decidieron Dejar la IP A un lado, ¿vale? Para que siguieran Lo que viene siendo Otra empresa, ¿vale? Que son los desarrolladores De LittleBigPlanet 3 Y digamos Que ellos Porque estaban trabajando En este invento, ¿vale? Este juego Este juego Lo anunciaron En varias ocasiones Como tal Y lleva muchísimos retrasos Pero en la oscuridad Ya que es un juego Que no va a ser Para todo el mundo Pero aquellas personas Que sean creativas Que le guste pintar La acuarela Y también le gusten Las esculturas de Picasso Pues realmente Está bastante chulo Para tu imaginación Y tu Eh... Volumen De neurona, ¿vale? Vamos allá Bueno Luego también tenemos God of War 4 God of War 4 God of War 4 Kratos, tócate las pelotillas No quiero Estoy luchando Contra Zeus ¿Vale? Y digamos que God of War 4 ¿Vale? Jarmurdo Así no es Nos estamos partiendo El culete Claro que sí Viva Latinoamérica Y viva toda Europa ¿Vale? Pero comenzamos God of War 4 Es un juego Eh... Un vende consolas ¿No? Ya sabéis que salió El 1 El 2 Y luego el 3 Que fue muy, muy bestial ¿Vale? Luego seguido Este God of War Salió lo que viene siendo Como si fuera El origen ¿No? El origen De God of War Que digamos que A mí personalmente No me gustó tanto ¿Vale? A mí me gustaba muchísimo El 3 Me encantó Ahí cuando abres tus alas Te pones a pegar Puñetazos Hasta que le coges Y le arrancas la cabeza Al contrincante Y la lucha contra Zeus Es bestial ¿Vale? Entonces realmente Este juego también va a ser El presentado God of War 4 Eh... Está más Eh... Adelantado De lo que mucha gente piensa Ya que como os comenté En un vídeo Este juego Eh... Digamos que ya ha sido pasado En Playstation 4 Entonces ahora les tocará Rematar Hacer algunos ajustes Y tal Y digamos que este juego Estaría a lo mejor Pues para la primavera Del año 2017 ¿Vale? O incluso un poquito después Pero que sepáis Que de este año Ya no pasa Ya que cuando pasan Un juego de estos Completo una Playstation 4 Quiere decir Que solamente quedan Los arreglos Las cosillas Y ajustarles bien Las pelotillas A Kratos Para luchar Mejor que nunca ¿Vale? Así que bueno chavales Estos son uno De los tantos juegos Que hay Luego también Resident Evil 2 El remake Ya sabéis que saldría Estoy hablando Entre juegos De multiplataforma Y también juegos Que van a ser Con exclusividad temporal Para Playstation 4 Y exclusivos ¿Vale? Eh... Luego también tendremos El remake De Resident Evil 2 Ya sabéis La comisaría El bicho por el techo Con su lengua ¿Vale? Chupando pepitillas Cada 2x3 En cada pasillo Te le puedes encontrar Atrás Alante Por detrás Abajo en el suelo Y realmente Es un tío Muy jodido Si te pilla Justamente Cuando estás Pillando tinta ¿Vale? Entonces realmente Resident Evil 2 Es el remake Tengo muchísimas ganas De jugarlo Y un modo cooperativo Que le añadieran Y tal Para poder jugar online Tiene que ser Muy guapo ¿Vale? Pero con dos personas O tres ¿Vale? Irte ayudando Yo te empujo el culete Para que saltes por la ventana No, no Cuidado que hay chemical ¿Vale? Súbete para arriba Y todo eso Luego también Perdonar Es Semu 3 ¿Vale? Ya sabéis que este Tendría exclusividad Temporal en Playstation 4 Y este año Podría caer ¿Vale? Semu 3 Un saludo muy grande Para Ryo ¿Vale? O Ryo Ya no me acuerdo Como se llama Me lo pasé En Dreamcast Y realmente Estaba muy guapa La chupa de cuero Que lleva detrás Y esos pelos de chino ¿Vale? Seguimos Luego tenemos Tekken 7 Este juego Lo hicieron primero En recreativa Al poco de salir Tekken 6 Y digamos que ya Mucho tiempo en recreativa Y no sé Qué cojones No hacen esta generación Un Tekken Que lo necesitamos Para allá ¿Vale? Necesitamos pues eso Luchar con Mokujin O luchar con el mismísimo Jin Kasama ¿Vale? O luchar también Con Paul Poenix ¿Vale? O Lay Bulldog Tócate los huevos Eddie Goto Seguimos Luego también tenemos Kingdom Hearts 3 ¿Vale? Este juego Es la hostia ¿Vale? Realmente aquí no me voy a andar Ni con medias palabrotas Ni pollas en vinagre ¿Vale? Este juego Es la hostia ¿Por qué? Porque realmente Si quieres meterte En el mundo de Disney De una manera distinta Y ver a todos los personajes De Square Enix Desde Sephiroth Hasta la Bruja Vería Y la escobita De Miare Project Pues realmente Eso te tienes que meter allí Y verás seguramente En ese mundo de Final Fantasy A Dalasito ¿Vale? A la Brujita Vigona ¿Vale? En este caso Miare Project Y también Podrías ver A muchísimos Malvados Dentro de la aldea ¿Vale? Así que bueno chavales Por eso Yo creo que este año Pienso ¿Vale? Y es mi opinión Y vosotros me podéis dejar La vuestra Pero creo que este es el año De Playstation Donde Playstation Tiene que poner toda la carne En el asador Hay muy buenas IPs Mal lo que está por llegar Que ya sabéis que muchas veces Llegan repentinamente A lo mejor juegos O alguna historia En el que digamos Que te lo meten ahí de golpe Que no lo esperas Y tú dices Madre mía Este juego no me lo esperaba yo ¿Vale? Entonces todo esto Mal lo que se vaya viendo Todo este año y todo Que habrá juegos para finales de año Que los anuncien a lo mejor ahora Y demás Y habrá juegos Pues para primeros de 2018 Pero digamos que este 2017 Tiene que ser muy grande ¿Por qué motivo? Porque sale Project Scorpio Sale Nintendo Switch también O sea que digamos Que ellos han dejado Todos los mejores juegos Que van a sacar Para este año Si os dais cuenta Cuando sale Nintendo Switch Y cuando sale Project Scorpio Y digamos que ellos Ya con aguantar Con esta tirada de juegos Y digamos luego Ya para anunciar Una nueva Playstation 5 Seguramente Pues digamos Que lo tienen bien controlado ¿Vale? Entonces este año Si o si Es de Playstation Porque es que Lo estoy viendo venir A no ser de que llegue Nintendo Switch Muy fuerte Que realmente Ya estoy dudándolo un poco Debido a su escasa potencia Y digamos Que a ver Project Scorpio Cómo se comporta Cómo se comporta Con los usuarios Cómo crece Cómo tira Y qué juegos trae ¿Vale chavales? Así que dicho esto Dale a like, comentame Y suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tu vecino Si está buena Me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chosetes Dale mucho amor al vídeo Adiós Díselo a tu tía Díselo a tu tía